MUTUBERS VES BAIONETTA, SEÑORES Muchachos están aquí, viendo a ver cómo van a hacer lo de él A cuál stage se van Dime, Sharpie, ¿cómo tú ves esta mano? Mira, esta es una mano que se ve bastante Siempre está como que... No te sé decir a quién yo le iría, porque ellos siempre quedan más o menos empate Entre estos dos muchachos Correcto, la última vez, aunque la última vez Georgie fue que ganó En un juego muy, muy cerca contra Chaka Quedó 3-2, arriba Georgie Es una mano difícil, digo, no es una mano fácil para los dos, pero... Tenemos a Georgie que se viró Él usaba a March, pero vio la luz Estoy usando Bayonetta ahora Vio la luz Al personaje más roto de este juego Sí, no... No era... Chaka manteniéndose fiel con su MUTU, que es un personaje muy bueno en este juego Desde que lo buffearon, ha sido muy lioso y muy problemático No como en los otros juegos, en este juego se puede jugar con MUTU entonces Claro que sí, antes no Pero vino el maravilloso Sakurai Y le dio una bendición Lo bendijo Dijo, usted será usable Será usable Y a ver... No, el Fer no lo va a matar Bayonetta llega obligado, no hay nada que se pueda hacer Chaka prefiere mantener el neutral Él sabe, él sabe Oh oh Que Bayonetta puede ser un lío Y ok Perdemos los saltos Esa es la cosa que cuando tú tienes a Bayonetta Bayonetta es el único personaje que puede hacer por ejemplo desde arriba dos veces Y tiene dos saltos Entonces tú tienes que estar pendiente ¿Dos saltos? Sí, va Pero está rota Un poquito, un poquito Entonces ella tiene de todo Tiene el side beat para regresar Tiene el on beat Pero tú tienes que estar pendiente Si tú tiras todos los saltos así como lo tiró Georgie No vuelves Puede que lo pierdes y ahí entonces no puede volver Bueno, la mano se está viendo convincente del lado de... De... De Chaka Wow Y tú La colita dando por debajo del stage Ese Fer de 7 frames haciendo su magia Su maravilla Bayonetta tiene que buscar algo que hacer pronto No pega la pelota Coge colita de nuevo Se agarra Falla Vaquer Ese Vaquer está roto ¡Oh! Y con los tiritos ¡Snipe! Ahora que el juego se pone bueno porque Bayonetta Es uno de los únicos personajes que te puede hacer un cero a muerte Entonces vamos a ver si Georgie tiene la tecnología Para hacer el combate Y el... Y el... Y la habilidad de castigar ¡Molar! A esa perra la están azotando ¡Jejeje! ¡Oh oh! ¡Oh oh! Ok, se salvó Porque Bayonetta tiene Blood Armor Y empieza Y empieza Empieza Opti Para empezar un combo con un opti Pero Georgie como que no ha practicado los combos de Bayonetta con la gente liviana Porque se han salido todas las veces Digo por suerte la mano está más entretenida así porque si no tuvieras un clavo ¿Cómo matan a una persona desde el piso hasta arriba? De una manera como diríamos asquerosa Chaka manteniendo el neutral Porque sabe que la mano es peligrosa ¡Y cualquier cosa! ¡Puede! ¡Oh Dios mío! ¡Uh! Se salvó Mewtwo lo ayuda mucho Porque tiene... ¡Oh! Y lo logra Tremendo juego señores Georgie deja el Rage Georgie Georgie Deja el Rage Georgie Ahí está Georgie dándose en el mulo No quiso... Como que no le gustó haber perdido esa mano Por eso yo hago mi ejercicio natural Que no tomo nada de esa vaina de bullita de caballo Porque se ponen... Se quillan Usan el mejor personaje del juego y después están quillándose Vamos a ver... Vamos a ver... El juego sigue Sharpie en el micrófono con el My Game Vamos a Battlefield Vamos a tuve este mundo en esta mano Importa mucho el mundo ¿Cómo es? Importa mucho el mundo Ya que... El mundo importa mucho Y este mundo es... Un poco favorable a Bayonetta Porque... Como tu vas a ver... Lamentablemente vamos a tener que ver... Un estilo muy... Tortuga O campy Ok Bayonetta se va... Va a estar saltando entre las plataformas Va a estar evitando mucho la pelea Pero es algo que... Este muchacho Chaka Omega ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Tú viste eso? Casi, casi Es el combo cero a muerte No lo mató porque no tenía suficiente por ciento Pero así mismo es que se pierde la vida en este juego Sí Y con ese personaje Bayonetta siendo de la de ella Y ahora... Ahora que Bayonetta tiene el lead Realmente a Georgie no tiene que... No tiene que echar para adelante Mira como Georgie se... Se va de una vez a las plataformas Para mantener el control Pero Chaka de una vez De una vez rompiendo Pero sí Eso es lo que te iba a decir Que por lo menos Chaka Que ha ahogado tanto esta mano Como tú había mencionado Tiene que tener una respuesta A este tipo de juego Claro, ahí va La primera vida Sencillo Por él Lleva el lead Este muchacho Y empezamos de nuevo ¡Oh! Sí, sí, sí Él tiene la tecnología Para escaparse por lo menos ¡Oh, sí! ¡Wow! Mira como esquiva el vaquel Digo, como esquiva la pelota Con el... Con el saltito ¡Yale! ¡Qué bueno! Estamos moviendo tecnología A este nivel del torneo Ya estamos moviendo tecnología Gente Estos muchachos están en winner todavía Uno de los dos Tiene que ir para luchar Bueno, lo que pasa es que La tecnología en este juego Está limitada mucho Al personaje que tú usas Mmm... Entonces, por ejemplo Importa más el Neutral El Neutral Game de los personajes Más que todos los otros ¡Eso! Es algo que yo he estado viendo Que porque Los edge guards Son un poquito más limitados Porque ya El sweet spot De la esquina Es algo que se puede cubrir Un poquito Un poquito más incómodo de cubrir Tienes que Tener Tú Como jugador Un buen Neutral Game Ya como tú mencionas Tus personajes se vuelven En un juego como este Contra un personaje Como Bayonetta Y Mewtwo Hay que tener muchísimo Neutral Es incluso Me atrevo a decir Lo más importante Cuando tú te estás enfrentando A cualquiera de estos personajes Si, no Y se ve Se ve Este muchacho Chaco Omega Si, está manteniendo Bayonetta al ras La mano se ve realmente muy a favor de Chaca Pero Georgie ¡Ay! ¿Eso puede ser? ¡Oh! No se fue No tenía rage No iba a matar Georgie tiene que tener mucho cuidado Y jugar ¡Oh oh! Ok, ok Como Bayonetta no lo hagas Bayonetta no lo hagas Como te digo Él tiene Él vio algo En algún momento Y dijo No, eso no me va a matar todo el tiempo Se ha zafado las veces que lo hemos visto A excepción de una que no lo mató Simplemente porque no tenía suficiente porción Pero está jugando muy buen juego este muchacho el Chaca Si, Chaca está caliente Estaba jugando coño como es Está jugando la mano Como se debe jugar Vamos a ver que puede hacer este muchacho el Zero ¡Oh no! ¡Ah! Ha dropeado el combo Eso pudo haber sido la mano Tiene que tener muchísimo cuidado ahora Georgie Tiene que tener muchísimo cuidado Que un agarrón Le quita la mano Y aquí te la agarre Power throw Chaca solamente tiene que agarrarlo una sola vez O pegarle un fair Ahí está el fair ¡Oh! Tremendo trade Y Chaca avanza a top 8 por winners Top 8 por el winner side, señores El Seeding Over Tournament dándose bien Chaca avanza Señores, ustedes saben lo que tienen que hacer Compartan el stream para que